Your biggest mistake Trajiste payasos Cuando se juntan los payasos ¿Qué pasó? Bien cabrón Bien cabrón Bien cabrón ¿Por qué? Cuando se juntan los payasos El circo se pone a caer El circo se pone feliz El público se pone a caer Ajá A todos se teñen Dicen, mira, ya Estos payasos Ahora cantan y dan fuletazos Ellos mismos se la viven Y se fabrican los casos Pero su palabreo ven a trazo Dicen que meten mano Pero no saben que yo me toto el rato El intermedia Yo me di cuenta de su comedia Se la viven de malo Y te la pintan de tragedia A mí no me llegan Están a media Y si me quieren tirar Dírenme que yo tengo una enciclopedia No me dejo papi Pues yo estoy puesto pa' ti Y no como mierda Pues no me sale gratis A mí no me ronque de chavo Y que duerme en cramati Que en un futuro voy a tener Como cinco Bugatti Y que paso Viste con mi letra los vacunos Yo me los desayuno Papi Aunque estén ayuno Los amenazo en corillo Y sin cojones alguno Cuando se juntan los payasos Papi Y tú los uno Oye Y de lejito papi Que yo no hablo con el payaso Yo hablo con el dueño del circo Adiós ¿Qué pasó? Me te feca El circo se es pura de moda El público está con el dueño del circo No me te feca Al que no se hace en el dueño del circo Oye Cuando se juntan los payasos El circo se es pura de moda El público está con el dueño del circo Al que no se hace en el dueño del circo Mera Ahora todos son alcapones Y en las canciones roncan de matones Y te desaparecen papi Y si bruto te pones Dicen que tienen cortes y conexiones Pero estos cabrones En verdad los que no tienen son cojones Mira hermano Cambia la película El villano Que yo sé más que tú cabrón Y me acuesto temprano Así que no ronque de veterano Este es el 2014 Papi Y hasta los mancos meten mano Dale zumba Pero tranquilo No te confundas Que yo tengo una letra Papi Que arranque en segunda Chihuacuita Tú solamente ladras Y las 40 que tú tienes A mí no me metes en las cabras Dile paula El más que sabe El que menos habla Y tu letra vale menos Que un motel Y yo te cago Tú lo ves guillao Bajándose de la guagua Pero se vuelve a montar Cuando en el gas Se gritan agua Mete feca Mete feca Mete feca Oye No se duerman conmigo Oye Mete feca Mete feca Mete feca Mete feca Con la calidad de su género. No compita con la verdad. Respeta, oíte. Yo soy real. ¿Qué pasó? Tommy. The Morning Child. ¿Qué pasó? Pa' los payasos. Los comediantes de TN. Directamente. Desde la cueva secreta. Me te feca. ¿Qué pasó? Oye, yo soy Papi Willow. Yo soy Papi Willow.